Mar, hija de Bárbara de Regil, se volvió tendencia en redes sociales al aparecer en un video de TikTok en donde junto a sus amigos enlistan cosas de nacos, entre ellas, pagar con monedas, y fue duramente criticada. En la plataforma del momento circula un video en donde un grupo de jóvenes asegura que ciertas acciones cotidianas son cosas que hacen los nacos como, usar la palabra guira, usar cadenas grandes o comprar ropa pirata, así como comer con la boca abierta y pagar con monedas. La mayoría de las respuestas fueron negativas por parte de los internautas, pero la última fue la que más polémica generó, ya que pagar con monedas sigue siendo algo muy común entre la sociedad mexicana, pero de acuerdo a los jóvenes, algo de gente naca. Entre las observaciones más destacadas fueron, que discriminaban la clase baja, algo, que es muy común entre las personas de la clase media baja, y hasta los denominaron como huite mexicans. Una de las críticas más fuertes fueron para Mar de Regil, la hija de la actriz Bárbara de Regil, quien constantemente es señalada por los internautas de dar discursos de tolerancia y no evita los comportamientos de su hija. Asimismo, una vez más Bárbara de Regil, fue motivo de burlas y críticas en redes sociales y todo por contestar, que ella recomienda el pan integral, lo que provocó una serie de comentarios en contra de la famosa, quien siempre es atacada cuando da tips de nutrición. Y es que en más de una ocasión, le han dicho a la actriz que no debería de dar tips de alimentación a sus fans, pues no es una persona preparada dejándole bien claro, que no está haciendo las cosas bien, pero Regil hace caso omiso, pues asegura que muchos de sus fans lo toman de la mejor manera. Recordemos que Bárbara, se ha empeñado a dar clases de ejercicio por medio de Instagram, y es que no quiere que ninguno de sus fans deje de entrenar, ya que la famosa, siempre se ha preocupado por sus fans quienes, la defienden de los ataques que recibe por parte de Aters. Además de Regil, ha dicho en algunas ocasiones, que no le interesa prestar atención a los ataques, pues ya se acostumbró, aunque en algunas entrevistas ha dicho que se divierte, con los memes que le dedican.